Bienvenidos al canal Tutoriales Tecnovideos Como pueden hacer TikToks con varias imágenes que vayan pasando Para poner música y hacer videos con imágenes de su galería Tienen que ingresar a TikTok, le dan aquí donde está el más Colocan cargar y simplemente van colocando las imágenes que ustedes quieran Ya sea que las descarguen o que las hayan tomado con la cámara de su celular Realmente cuando se van a hacer videos solo con imágenes pueden colocar muchas Pero si van a colocar videos, aquí sí se limita la cantidad de imágenes Pero como pueden ver pueden colocar varias Le dan a siguiente y sus imágenes irían apareciendo Por supuesto no las pueden colocar en un tiempo determinado Ya yo hice un video en donde explico esto Se los voy a estar dejando aquí arriba, abajo en la descripción Pero de esta forma pueden hacer videos con imágenes Es realmente muy sencillo Y aquí colocan su música ya sea la misma que recomienda TikTok O la que ustedes tengan guardado en favoritos Espero que este video les sirva Esta es una forma muy sencilla de hacer este tipo de videos Realmente queda muy bien junto a cualquier pista que ustedes escojan Tienen muchos likes, suscríbanse, dejen su like Y pueden comentar lo que ustedes quieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!